Música Y cuando veas esta imagen de la red social Facebook es porque está en juego El concurso nos va a servir para México Estadio Sudamericano Y estar cómodamente sentado El nuestro sector Presencia como una presencia de lucha extrema Como dice la familia Pelegrini Y podes estar en el microestadio Sudamericano Como tranquilo mirando la bestia de lucha de Sudamerica Y vamos entonces a ver si se junta el desafío Que lanzó este señor luchador Y ahí está Di Cruz El que desafió a Chile El abogado Cuando estaba haciendo mi compañero de relatos Ahí está Di Cruzón Aceptará Tito el abogado de Sofío Al menos no está a mi lado Y al parecer Esa música es un sí Ingresa el abogado Hice trenza de bocas de pollo Rápidamente Todo está rascendo Y señor Esta lucha todavía no ha comenzado oficialmente Y ahora sí Empezó con todo el abogado Golpeando sin piedad a Di Cruz Lo sube el abogado a la tercera Que va a preparar Lo deja colgado a Di Cruz Lo golpea en el pecho Y ahí quedó Gran golpe de Tito el abogado Y así cae Di Cruz Lo está destrozando el abogado Se le caen hasta los pantalones A Di Cruz Ahí va con el suplex Y la cuenta de Uno Dos Sale antes de tres Di Cruz Todavía tiene energía El hombre de las llamas sagradas Dominando el abogado platense Que hace todo el desafío Quiere la sumisión El abogado se resiste Di Cruz Quiere la sumisión Tiene que tocar soga Si quiere zafar Soga se va Se va Suelta 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 Abogado Suelta Abogado Suelta Abogado Si no lo van a descalificar Ahí está Tito el abogado Presentando un corte en el pómulo Violeta lucha Estamos viendo a través de la fantasía de QM Otra fecha de noche Creva Y el castigo En la pierna derecha De Di Cruz Que se siente Cerrado el candado El coche Busca la fixia del abogado Pide clemencia Di Cruz Viene adentro El público Se repete De las manos De Di Cruz Aumenta la presión El abogado Se va levantando Di Cruz Lo saca el abogado De soga Soga Batito Esquiva Lozo Esquiva Batito El pato de la nuca El pato de la nuca De rodillas El abogado Y un brazo De la cabeza A su reacción De Di Cruz Golpe en la espalda Golpe en la espalda Golpe en el pecho Apuro El pato de Di Cruz Uno Dos Y la cuenta No sirve a tres Todavía Fuera reacción De Di Cruz Antetito El abogado Golpe en la espalda rodillazo Nikus se lo ve con poca energía el abogado no está bien Tito bajo la presión en la tercera va con tela de protección de Rosendi que va en tres que planea Nikus por ahora no hay reacción del abogado hay los que abren el corazón venimos de una gran victoria de Rovdick y Solzante el demoledor prepara para arriba de la tercera Nikus, Dito movimiento venimos de una grava estas cosas que hacen cruz recordemos de un que ha ganado todos los que debutaron junto con el elejanteón 1, 2 y sale Dito el abogado todavía tiene el resto golpea, golpea Nikus vamos Nikus que va a hacer Nikus está caminando para la segunda zona vamos Nikus ahí va Nikus un vuelo gran vuelo gran vuelo de Nikus gran vuelo de Nikus un movimiento imponente para dejar a Tito el abogado tendido fuera del ring comienza a contar Rodrigo García Rosendi vamos Nikus vamos Nikus vamos Nikus la sube nuevamente la sube nuevamente al cuadril exterior domina la lucha Nikus aprovecho para mandarle un saludo a la hermana Nikola Franco allí en la provincia de Santa Fe fieles seguidores de lucha extrema a la familia Franco ahí está el tercero nuevamente Nikus para volar Nikus lo agarra en el aire Tito el abogado con la gana y lo estampa en la lucha no me gustaría hacer la columna vertebral de Nikus se nota el dolor en el rostro del debutante lo paso por el río del abogado y no dichazo en la cabeza y me parece que no hay más Nikus me parece que se acabó Nikus me parece que va a ganar el abogado prepara el movimiento final Tito el abogado está en la tercera vuela el abogado y a contar uno, dos y casi llega tres la cuenta que mira Nikus con la vida otra vez busca altura el abogado apuro apuro vuelo Tito vamos Tito esquina Nikus se está aquí cae el abogado fue la reacción fue el movimiento recurre a los rodillazos los carga el abogado contra el esquinero y se golpea el esquinero y está el paquetito uno, dos, tres, 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 tres ganó Nikus ganó Nikus ganó Nikus desafió y ganó y volvió y se va el aerosol ahí se va Nikus victorioso muy enojado Tito el abogado muy enojado Tito el abogado corte y volvemos con más lucha extrema se viene, se viene, se viene el desafío por el juego el título gol enter ante quien quedate y volvemos con más lucha extrema